Me, me, me llamaron de Colombia y yo los huevos busqué en un rato Me dijo el chupi mío que llegaron los aparatos 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 Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gusta la electrónica miel de mod Me dice wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Yo no llego a casa de mi madre Hoy estoy a fuego, estoy chuki Cara linda, a veces me digas puti Tu gato te dejo hacerle la disco Cabrón, qué rookie Bueno, el sur dando vueltas por Buenos Aires Por Buenos Aires No me culpes, no me digas que te maríes Ando por los aires Ando en el sur dando vueltas por Buenos Aires Por Buenos Aires No me culpes, no me digas que te maríes Puerto Rico está bien cabrón Ey, está bien cabrón De Carolina sale el reggaetón Y los hijueputas de Bayamón Dale tu cuerpo, alegría, Macarena Si tú sabes que yo estoy buena Conmigo se gasta la quincena Me como la manzana porque la vida está buena No tengo cuatro baby, tengo veintitrés como Mike Pudejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita pasó el rato, controla tu gato Nene, si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro Te lo muevo, sabe o violento Nene, si tú quieres Y a partir de este momento Taca aquí un puro No manito Es só una botada Nada más me un aportada Es só una botada Nada más me un aportada Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí Que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami Con todas mis diales Y ando de este chaval A loco Baje con un flor nuevo Caja de mi hackear Lito despacito Esta valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pity Glein Dándole la nota Todo tranquile Pity Glein Por eso es que me tiene aquí De lado a lado Me tiene juzgado Le digo la MVP Mueve la palabra Mío lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto Ay tan chulo Se va a venir y grita Es que me encantas tanto Se me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Hoy me gustas un poco más Ok Hola, mother fucker Hola ¿Cómo tal? ¿Está de luz? So nice to meet you You say we should go and get a room No Sarina Lo que pa bailar Y me la robé Eh, eh Están en la fila Pero no están en la lista Dale visa Explótame la pista Món de Top Self En Soche Bom Self No me importa Que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared No, 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 no No, 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 no Papi, papi Yo te llamo con la mente Tengamos una aventura Una propuesta Ultra sola Ultra rica Perdiste suena gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curado el reposo Tanto como no, aquí Perra, pam, pam Perra, reconoci a perra Y yo soy la madame Dije, te real, cabrona Yo si soy del bloque Pregunta O bonde pasó só de nave Y ella no resistió Cuando viu nóis passar Fez así Tipa mamá El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber tripulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Yo la quiero para mí Ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar Una nena fina con maldad Y yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este Si es parte este Baby, yo quiero darte Buenas noches ¿Por qué te apuestas? ¿Qué vas a hacer? Así que ponme un demo Que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no adoro mucho soltera Aprovechame No te vayas a volver Dice que lo hacen mucho malo Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una dominicana Dime que es uva bombón Uva, uva bombón La de Barcelona Que vino un avión Y dice que mi bicho Ey, ey Me tienes el bicho ansioso Ey, ey Quédate en cuatro Que se ve precioso Ese culito es un tramposo Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba Y cuando cantaba Lo entretenía Hace poco A mí me gusta como tú